Yo sé que hay algunos que todavía no les gustan los jugadores méxico-americanos, pero ya, supérenlo, es una realidad. Gerardo Torrado, John DeLuisa, el Tata Martino, están de acuerdo en traerse a los que den el ancho los más posibles. Están de acuerdo en robar talento formado en la MLS o talento nacido en Estados Unidos para reforzar las filas de la selección nacional mexicana. Es por eso que ya hay tanto talento méxico-americano en todas las posiciones que ya les traemos el once ideal de méxico-americanos para la selección mexicana. Vídeo imperdible a continuación en Perro Fútbol. Ya se la saben, ustedes también refuercen nuestras filas suscribiéndose, picándole a la campanita y comentando en todos nuestros vídeos. Este vídeo lo tienen que compartir, es una joyita que me ilusiona mucho. El once ideal, pocho, chicano o méxico-americano, como le quieran llamar, pero comenzamos. Y sí, en la portería lo tengo claro, es David Ochoa, el portero del Real Salt Lake, que ya se probó, que no ha jugado todavía minutos en la selección mexicana mayor, pero que ya está fichado con la selección mexicana, quiere jugar con México. Es un portero muy interesante, al cual ya le hice un vídeo, tiene sólo 20 años, mucha altura, mucha presencia física, es nuestro portero titular en esta selección. Por las laterales también ya está bastante claro. Por una lateral va a estar Jonathan Gómez, el jugador de la Real Sociedad B, que ya acaba de ver sus primeros minutos en la selección mexicana ante Guatemala, que ese sí, lo tenemos que fichar sí o sí, un lateral derecho que está para competir el puesto en la selección mexicana, Jonathan Gómez. Y por la lateral izquierda lo también, lo tengo bastante claro, no hay de otro, no hay de otro. El puesto tiene que ser para Julián Araujo, también es el lateral izquierdo con mucha verticalidad y velocidad que nos gusta mucho del Galaxy. Ya jugó incluso en las eliminatorias de la CONCACAF con México, Julián Araujo es fijo en la lateral izquierda. En la defensa central es donde encuentro más problemas, pero les quiero traer a Nico Carrera. Nico Carrera llegó al Holstein en Alemania, todavía no tiene minutos en la primera división, pero bueno, es un talento que hay que buscarlo. Se está formando en las mejores academias de fútbol europeo, como son las de la Bundesliga, y hay que tenerlo muy en cuenta. Nico Carrera es nuestro central por derecha. Como no hay mucho talento México-Americano en la defensa central, me lo voy a jugar con un jovencito de 17 años, casi el Orozco. Salido, salido eso sí, de la cantera del Pachuca, pero que cayó en el equipo de nuestro portero, David Ochoa, juega para el Rolson League. Ya debutó a los 17 años, eso habla muy bien de este chico, 17 años, defensa central que puede jugar por la derecha o por la izquierda, va a ser el compañero de Nico Carrera. En el mediocampo tenemos talento de sobra, vamos a comenzar con un chico que le acabamos de hacer un video, y ese es Alex Méndez. Lo fichó el Ajax, muy joven, se lo llevó y después lo vendió a la Liga Portuguesa. Es titular en la primera división de Portugal, es titular en el Bicela, hizo un gol muy recientemente, un perro golazo al Porto. Juega muy bien este chico, es centrocampista, un chico muy interesante que todavía está, digamos, 50-50, no se sabe qué selección va a elegir. Ha hecho todo su proceso con la selección de Estados Unidos, pero es de los que suena que la selección mexicana está lanzando toda la artillería. Un chico con muy buena pegada de fuera del área, un chico que también te puede jugar de enganche, lo tenemos por eso en el centro del campo. Vamos a jugar 4-3-3, por eso de un lado como volante vamos a poner al fabuloso Richard Ledesma. Desde hace mucho tiempo Richard Ledesma pertenece al PSV Eindhoven, es compañero de Eric Gutiérrez. Richard Ledesma no lo ha manifestado públicamente, pero como se ve su relación con Eric Gutiérrez y la interacción que tiene con la selección nacional mexicana, Richard Ledesma está casi casi ya en el barco de México. Juega muy bien Richard Ledesma, para muchos hace un par de años era el prospecto méxico-americano más interesante. Tuvo una lesión fuerte, se ha venido recuperando, está retomando nivel, pero es un extremo fabuloso, es un volante fabuloso. Juega en el PSV en la era de Divice, es el jugador de apenas 21 años y Richard Ledesma es nuestro titular en este medio campo méxico-americano. Del otro lado, a pierda cambiada, nuestro otro volante va a ser Efraín Álvarez. Me costó trabajo, pero es Efraín Álvarez, que no ha terminado de consolidarse con el Galaxy, pero tiene un montón de talento. Tiene un montón de talento Efraín Álvarez, es el que inició la revolución chicana, la revolución de los mexicanos a las selecciones nacionales. Es el primero que eligió jugar para México, que dejara la selección de Estados Unidos tirada, y por eso también tenemos que reconocérselo, además de que tiene mucho talento. Compañero del Chicharito Hernández desde hace un par de años, Efraín Álvarez es un talento que puede ser de exportación, por eso lo tenemos de titular. Y como les dije, vamos a jugar 4-3-3, así que necesitamos dos extremos, dos extremos interesantes. Uno de ellos es Santi Muñoz. Santi Muñoz, sí, de la cantera del Santos, pero por si no lo saben, es nacido en Estados Unidos. Santi Muñoz está prácticamente ya decidido, a pesar de no haber tenido todavía convocatorias con la selección mayor, pero jugó con la selección sub-17. Juega para el Newcastle y Santi Muñoz, ¿qué les puedo decir? Ya lo conocen de su época en el Santos, juega muy bien, te puede jugar como centro delantero o te puede jugar como extremo. Un extremo con mucha calidad, con mucho gol, con mucho olfato, un extremo que ya juega como gente grande. Santi Muñoz lo tenemos por una banda. Por la otra banda, sí, 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 el más reciente fichaje de la selección mexicana. Kate Cowell, este portento físico de apenas 18 años, visoreado por Matías Almeida, formado por Matías Almeida en el San José Erquitz, juega muy bien Kate Cowell. Para los que lo duden, juega muy bien. Este talento lo queremos en la selección mexicana. Fuertísimo, con mucha velocidad, con un gran salto, con un gran despliegue físico, pero también, sí, con gol. Con gol, y eso es importante tener en las dos bandas. Y para que digan que no hay gol, nuestro 9 es un caso del que casi nadie habla, pero está teniendo una grandísima temporada en la MLS. Brandon Vázquez, salido, eso sí, de la cantera de Cholos de Tijuana. 23 años, 23 años, 5 goles y 2 asistencias en 9 partidos en esta temporada con el Cincinnati FC. Salido de la liga mexicana, pero que fue a picar piedra a Estados Unidos y encontró a los 23 años su temporada de explosión. Así le ha pasado a otros 9 mexicanos, como Oribe Peralta, Miguel Zabá, que tardaron, que tardaron en anotar goles, pero ya una vez que empezaron, no dejaron de ser consistentes de cara al gol. Brandon Vázquez es nuestro 9, gran 9. Me encanta este 11 de joyas mexicanas. Y recuerden, les dije que eran muchos, que había muchas joyas, pues también tenemos banca, tenemos banca. Por supuesto, tenemos al Messi mexicano, Alex Alcalá, que ha sido 16 años, así que todavía no lo vamos a poner de titular. Alex Alcalá está cumpliendo su proceso en el Galaxy. Tenemos a otra joyita de 16 años, Obed Vargas, que ese sí, ya está siendo considerado en la primera división de los Estados Unidos, en el Seattle Saunders. Obed Vargas, Alex Alcalá están en nuestro medio campo. Otro chico muy joven, el hermano de Jonathan Gómez, otro centrocampista, Johan Gómez, también estaría en nuestra banca. En la defensa también tenemos opciones, tenemos a Mauricio Cuevas, lateral del Brujas, en la segunda división de Bélgica. Tenemos también al hermano, al hermano Antonio Carrera, el hermano de Nico Carrera, que es portero también en la MLS, que está iniciando su carrera. Tenemos portero, tenemos también en la defensa central a Leonardo Sepúlveda, un chico que está picando piedra en la tercera división de la Liga Española. Juega para el Granada B, también un defensa interesante. Tenemos como delantero suplente a Ulises Yáñez, que juega en la segunda división de Austria. Parece que va a elegir a Estados Unidos, pero todavía no lo hace oficialmente. La selección mexicana lo está buscando y es otro prospecto interesante que ya está en el fútbol europeo. Ese ha sido todo el video. Como ven, el once de joyas, México-americanas hay talento para repartir. ¿Les gustó? ¿Me faltó alguno? Los leo en los comentarios. Déjenme sus comentarios sobre qué opinan, cuáles de estos deberíamos de llevar oficialmente a la selección mexicana, cuáles de estos les ilusionan más, qué opinan de que haya tantos jugadores mexicanos en la selección mexicana. Los leo en los comentarios, no olviden suscribirse, picarle a la campanita, porque esto fue Perro Fútbol. ¡Gracias!